No, el Iván no se lo ha grabado. Me parece que sí. No, el Iván no se lo ha grabado. Qué daño me he hecho en las pelotas. He frenado, pero es que estaba muy alto y no he llegado al suelo. Me he dado un golpe más tonto a las pelotas. Por aquí hay una trazada a la derecha del árbol. No hagáis a la izquierda como hice yo. Mira qué te lo acabo de decir. Yo me quedé a la izquierda atascado y Alfonso me dio un hachazo por la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.